La palabra del señor diputado José Cano. Gracias, señor presidente. Como primera reflexión he escuchado a diputados que tienen distinta opinión acá en el recinto argumentar y en algunos casos diría hasta demonizar a la iglesia achacándole todas las responsabilidades o los males del fracaso de las políticas públicas. Y la verdad, presidente, que ninguno de los que estamos sentados acá ocupando una banca vamos a votar sujeto a presiones de ningún sector. Creo que los que ocupamos una banca en este cuerpo tenemos las suficientes convicciones y valores como para votar de acuerdo a nuestro compromiso con nuestro electorado y a lo que pensamos y sentimos. He escuchado también plantear que el arzobispo de Tucumán en algunos medios de alguna manera amenazó o condicionó el voto de los diputados nacionales de Tucumán. Y la verdad que quien diga eso evidentemente no conoce los valores que representa el padre Carlos, un cura gaucho, un cura incapaz de condicionar ni de amenazar absolutamente a nadie. Y en todo caso me parece, presidente, que acá voy a referirme a dos aspectos de los que estamos tratando hoy acá en este recinto. El primero, que obviamente es un debate que no ha sido sañado en el ámbito de estos dos meses y medio donde distintas instituciones y representantes de distintos sectores tuvieron la posibilidad de expresarse. ¿Qué es lo que tiene que ver con nuestro ordenamiento jurídico, con nuestra constitución nacional, con nuestro código civil, que claramente reconocen la vida del momento de la concepción? Y esto, señor presidente, lo discutimos cuando me tocó presidir la Comisión de Salud del Senado de la Nación, y claramente es un debate que no está zanjado, tanto no está zanjado que hay provincia, como mi provincia, la provincia de Tucumán, que en su artículo 146, la constitución provincial y el propio preámbulo de la constitución de la provincia de Tucumán también reconoce la vida desde el momento de la concepción. Y esto va mucho más allá de que votemos a favor o en contra de esta ley. Es un debate que tiene que ver con lo que dicen nuestras leyes, con los tratados internacionales a los cuales Argentina está suscrito y forma parte de esos tratados. Y eso inexorablemente, si esta media sanción se aprueba y finalmente se aprueba en el Senado, va a terminar en el ámbito jurisdiccional que corresponde, que es la justicia, discutiendo la constitucionalidad de esta norma. La segunda cuestión, Presidente, he escuchado a distintos diputados que argumentan desde la posición de los Ministros de Salud, de los que fueron Ministros de Salud y del actual Ministro de Salud de la Nación. Y, oh casualidad, coinciden, hoy se dan cuenta que el aborto legal, que la interrupción voluntaria del embarazo, es la solución para evitar las muertes de las mujeres en la Argentina por causa de abortos provocados. La pregunta es cuando tuvieron la posibilidad y estuvieron al frente del Ministerio de Salud, cuando tuvieron mayoría en el Parlamento, si evidentemente esa es la solución, es la única solución para resolver una cuestión que tiene que ver con la muerte materna y que obviamente a todos nos duele, ¿por qué no está ya legalizado el aborto? ¿Por qué perdimos tiempo? Digo, los que fueron Ministros de Salud y el actual Ministro de Salud se va a hacer cargo de la irresponsabilidad entonces que han tenido de no propiciar la sanción de una ley que evite que las mujeres mueran. ¿Saben por qué no lo hacen? ¿Saben por qué no lo han hecho, Presidente? Porque acá tenemos que contextualizar este debate y este debate se está llevando a cabo en el plano de lo ideológico. Miren, vamos a hablar de política de salud pública. Me tocó presidir la Comisión de Salud del Senado. Sancionamos la ley de muerte digna, sancionamos la ley de fertilización asistida, sancionamos la ley de prepaga. ¡Qué casualidad, qué curiosidad! Que después de más de 24 años de democracia en la Argentina no había una ley que regule a las empresas de medicina prepago, que no tengamos una ley que garanticen derechos a las mujeres como una ley de fertilización asistida. Porque ahí está el lobby, Presidente. Porque no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que si esta ley que garantiza la universalidad y la gratuidad del aborto para la mujer que vive en el barrio más acomodado de Puerto Madero, como para la mujer humilde que vive en el norte, se tendrían que hacer cargo las prepagas o las obras sociales, me gustaría saber, finalmente, cuál hubiese sido la posición de muchos diputados. Entonces, obviamente que a mí me duele, como a todos nos duele, todas las muertes evitables, que forman parte claramente de una política pública, de una política de Estado. Hubiese sido muy bueno también a los que nos interpelan, a los diputados que vamos a votar en contra de este proyecto, que no ofrecemos propuestas. Gracioso sería, qué curioso, que los diputados los tengamos que hacer cargo de una responsabilidad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo del Ministro de Salud. En todo caso, ¿por qué no lo interpelaron a quienes fueron ministros y al actual ministro? ¿Qué hicieron para que en la Argentina tenga plena vigencia las leyes sancionadas en el 2006 y en el 2008, que claramente tendríamos educación sexual para elegir anticonceptivo para no abortar? Claramente lo tendríamos. ¿Por qué no lo interpelan a los que fueron ministros y al actual ministro de Salud? No hace falta legislación, señor Presidente. No hace lo que abunda en la Argentina en legislación. Y miren, para los que les interesa hablar seriamente en materia de cómo prevenimos esto que planteaba el diputado Soto, que a todos nos duele, la muerte que podemos evitar. ¿Saben cuántas mujeres murieron en el 2016 en la Argentina? 171 mil mujeres murieron en la Argentina. ¿Saben cuántas murieron por enfermedades infecciosas y parasitarias? 6 mil 924 mujeres. ¿Saben cuántas mujeres murieron por tumores malignos? 30 mil mujeres. ¿Saben cuántas mujeres murieron por cáncer de colon? 3 mil 500 mujeres. ¿Saben por qué mueren las mujeres por un cáncer que es claramente prevenible porque tiene un factor genético? Porque no tiene acceso a hacerse una colonoscopía. Porque muchas mujeres del interior profundo, de ese que muchas hablan, pero que no conocen, cuando van al hospital público, no tienen la posibilidad de acceder a los métodos para prevenir el cáncer de colon, para prevenir el cáncer de mama. Diputado. Diputado. 5 mil 800 mujeres murieron por cáncer de mama. Diputado Cano. Presidente, termino. ¿Saben cuántas mujeres murieron por cáncer de útero? 2 mil 900 mujeres. ¿Saben uno de los factores que produce el cáncer de útero en la mujer? Tomar agua con arsénico. Entonces, cuando uno camina el este tucumano, que linda con Santiago del Estero y Salta, y le pregunta a la mujer, ¿qué le pasa por qué esta enferma le contesta que tienen cáncer de útero? Porque toman agua con arsénico. Entonces, de esto hay que hablar, Presidente. 500 mujeres murieron por suicidio. Entonces, discutamos políticas públicas que resuelvan en la Argentina que ninguna mujer muera por causas que son claramente prevenibles. Las 31 que mueren por aborto, pero las 170 mil que mueren por la ausencia de políticas públicas. Y yo le voy a decir, Presidente, porque milito, y termino, milito en la Unión Cívica Radical, porque apuesto a la vida, y milito en la franja morada, porque la franja morada representa la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos. Y acá venimos a luchar por el mismo derecho que han tenido quienes tienen los pañuelos celestes, quienes tienen los pañuelos verdes, por el derecho que usted ha tenido, Presidente, de tener el honor de presidir esta Cámara de Diputados, por el derecho que yo he tenido de formar una familia y ser diputado nacional, el derecho a la vida. Y ese es el derecho que nosotros tenemos que defender, Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias.